Les voy a decir algo, les voy a decir algo, la jugada está apretada, la jugada está apretada, incluso está afectando ya a influencers, y es algo que a mí me duele, a mí dice Carlos, estás rojo, no comas tantos camarones, no, no, si no has comido camarones, me comí cinco langostas ayer, pero camarones, camarones no, no, oye, viste lo de Ultra, No, no pasó, tú sabes que la mujer de Ultra le dio por cantar, no, no, no sabía, y te voy a decir una cosa, lo hace bastante mal, para que lo sepas, pero lo hace bien porque Ultra es DJ, y entonces historia es mezcla, exactamente, puso el autotune ese, entonces, la muchacha canta muy bien, pero miren lo que dijo Ultra hoy para todo su público, Bueno, miren, a la cuenta de Amanda principalmente, le han escrito una pila de personas, ok, no quiero que este mensaje lo tome a mano, espérate mi vida, miren, nosotros de la música lo hacemos porque nos gusta, ¿me entiendes? A mí me gusta producir, Amanda le gusta lo siempre cantar, pero Amanda, no sé qué artista, ni estamos con esas pretensiones, ok, porque nos ha inscrito personas para que sean manager de Amanda, no necesitamos manager, nos ha inscrito personas para colaborar con Amanda, no, no, nosotros no, ahora mismo Amanda ni yo, ¿me entiendes? No, no, no me interesa ese tipo de cosas, no es que no, pero es que no me interesa, eh, no has inscrito personas para llevar las cuentas de redes sociales, se le agradece todas esas cosas de verdad de corazón, pero por favor, si no nos pueden escribir para mandarnos dinero, eso sí nos hace falta, a ver, que no nos ponemos bravos, ok, no necesitamos manager, no necesitamos que nos lleve a las cuentas, no necesitamos hacer canciones con nadie, no necesitamos dinero, dinero para pagar la casa, por favor, si alguien, no sé, cualquier interesado por ahí, eso sí nos hace falta, así que vamos a estar, 502-705-2139 es nuestro CEL, ya saben, dinero, dinero para las niñas y para la renta, ya saben, por favor. Bien, él es directo ya, no, ya me pago un CEL y después saluden. Claro, claro, así como es, estamos cachados, manden dinero, perfecto, mira. Voy a dejar mi teléfono aquí en pantalla también, ustedes. A mí, a mí ese, a mí el otro que me tiene así triste, de verdad, es, uff. ¿Quién? No, nuestro amigo. ¿Quién? El domador. ¿En serio? El domador. El domador. El domador de los leones. Ah, el de las medias. Ajá. El de los huevos. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó con el huevo? El de los huevos de gallina. El de los huevos codorní. Ajá. Y de gallina. Y de avestruz. Y de pato. No, él no tiene avestruz. Tiene avestruz también. El de avestruz es el otro. ¿El otro que tiene avestruz? Sí. Ay, ya yo los confundo ya. Yo confundo las fincas, los ranchos. No, y se parecen cantidades. ¿Cómo no? Uff. No sé cómo los van a confundir porque se parecen. Qué descarado eso. Cabrero, Eliezer Ávila está pasando por una crisis económica muy mal. No. Sí. ¿Qué puso? Eliezer Ávila va a cantar. No. ¿O puso a la niña a cantar? No, va a cantar. Eliezer va a cantar. Sí. Por favor, si es tan amable, Claudio, esto que yo voy a ver. De lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me hagan recordarte. Ahora voy a marcharte, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, el que ponga lo nuestro amor es como hiciste. No, 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 no es lo tuyo, Eliezer. Enfócate en tus cosas, no es lo tuyo. Yo prefiero como ultra hablar, claro, manden dinero. Manden dinero. Pero hacer eso así, un karaoke así para que la gente te aporte. No, no, no. La niña lo hace mejor que él. Sí, la niña entonaba un poquito mejor. Sí, nada más, Eliezer, yo sé que la postura que usaste para cantar, que es muy de Guajiro. No era la adecuada. Estar a rodillas de eso, pero si estás rodeado, la voz no sale. Exacto, el diaframa lo tienes ahí apretado, no es la manera de... Tienes que ponerte de pie, que yo creo que de pie tampoco te va a salir el diaframa, pero bueno. Haz el intento, pero coño, tampoco te haces de tortura así a la gente, por favor. ¿No será que las medias le quedaban muy apretadas? Tú sabes que tú cogiste fijación con las medias. Cada vez que yo hablo de Eliezer, tú nada más hablas de las medias.